Música Quiero darles la bienvenida al acto quizás más importante o más significativo que hacemos cada año. En esta ocasión, en su versión 21, su vigésima primera edición de la llamada Siembra de Banderas. Porque estamos en un sitio especialmente emblemático como es la ciudad del saber, en lo que fue el fuerte Clayton. Estamos hoy día aquí, como muchísimos otros eventos positivos que han sucedido para nuestro país. Sembrar banderas para recordar la patria que nos merecemos es tarea que cada uno debe llevar siempre en lo más profundo de su ser. Música Música Música